Pasadas las 10 de la noche del viernes 22 de noviembre, las dependencias del Centro de Desarrollo de Negocios de Talca, en Dos Sur, entre 3 y 4 Oriente, a un costado de la Cámara de Comercio, resultaron destruidas por un violento incendio. Desconocidos ingresaron y sacaron diversos elementos, los cuales fueron utilizados, se presume, para barricadas. Una incomodidad tremenda, una pérdida patrimonial, pero aparte de eso, mucha gente pensó que esto era un edificio público, un edificio de una asociación gremial, nosotros somos una empresa, una pyme, que se llama Inge Plus, y la verdad que dañaron a personas de trabajo, y además dañaron a mil usuarios que tienen al año este centro permanente, más todos los transitorios, que en el mes más de 500 personas se acercan a este lugar a recibir apoyos para levantar sus pymes. El objetivo de esta institución es acompañar y asesorar a las pequeñas y medianas empresas para el éxito de sus negocios. Sin embargo, este siniestro los deja en un forzoso compás de espera. Ahora volveremos con las autoridades respecto de lo que nos corresponde a nosotros, lo que le corresponde a Cercotec, que es el mandante en este proyecto, ¿cierto? Nosotros estamos cumpliendo nuestro quinto año, de un contrato a cinco años, y veremos cuáles son las ayudas que recibimos de parte del organismo estatal y cuáles son las que podemos hacer por nuestros propios medios. Se pudo constatar que, en primera instancia, no se registró la pérdida de información de empresas y proyectos. Si bien existen seguros comprometidos, los daños son cuantiosos. Sacaron todos los computadores, había filmadoras, cámaras fotográficas, proyectoras, y bueno, aparte del daño al mobiliario, ¿cierto? Todas las sillas, que se quemaron mesas y etcétera. Más el daño de la estructura, entonces hay que cuantificarlo. Yo creo que debemos estar en borde de los 40 o 50 millones de pesos. Al lugar llegaron autoridades de gobierno las que iniciarán las acciones pertinentes para encontrar una solución y recuperar este centro, uno que es clave para los emprendedores. Estamos cuanto antes buscando soluciones porque lo más importante es que los emprendedores de la ciudad de Talca y la región del Maule puedan seguir hacia adelante. Chile es un país de emprendedores. El emprendimiento saca adelante el país, saca adelante la región, y nosotros vamos a seguir apoyando con fuerza, con decisión, sobre todo en estos meses que vienen, que son meses difíciles, pero a la vez meses de oportunidades a las pequeñas y medianas empresas de la región. Se desconoce una fecha para poner en marcha esta institución. Las autoridades de Cercotec, del gobierno regional y la empresa Inge Plus, a cargo del centro, establecerán estrategias para mitigar el impacto sobre las pymes de la provincia de Talca que dependían de este servicio y que hoy no está operativo. Gracias.